Omar Francisco Buccelli, especialista en Derecho Tributario Nacional e Internacional, presenta De Taquito con Marino, con Marino Millán. Asistimos al primer clásico entre América y Deportivo Cali, en este caso pues como tiene que ser y la única forma de que se enfrenten por la Copa Postobón. Dos equipos que venían de perder en la primera jornada y que terminan empatando a dos goles, de pronto justificando sus campañas de comienzo de ese torneo. No obstante pues, como siempre digo, no es un partido el que te mide rotundamente la capacidad de un equipo. Yo regularmente espero cinco o seis fechas para hablar de más o menos lo que veo ya cuando el equipo tenga alguna forma. Pero estos partidos que tienen algo de competencia porque no son partidos amistosos, sí le dejan a uno algo, ¿no? Y esto me ha dejado lo siguiente. Comienzo por América. Es un equipo con muchas caras nuevas. Un equipo que requiere de un trabajo porque tiene una huella del torneo anterior, pero hubo una poda tremenda de jugadores. Y por ejemplo, en este partido apreciamos caras nuevas, como el caso de este muchacho Castillo, de Urueña en la mitad de cancha, igualmente de Pérez, y del mismo Lazo, que se estrenó como atacante de centro en el equipo Escarlata, aunque eso, según dice el técnico López, no va a ser su posición. Él lo tiene para jugar sobre el ala o por fuera, como dicen, y está en procura de delanteros. Él aspira a que le traigan tres delanteros. Se habla de Carlos Bueno, un uruguayo, de otro uruguayo más, que dijo el presidente, y vamos a ver con qué termina finalmente la América de reforzar su equipo. Pero vuelvo al tema, ¿qué me deja en América? Veo que tiene jugadores que tienen control de pelota. Y veo que en América puede jugar un poco distinto a lo que fue el semestre pasado. Que fue un equipo que tuvo una mancha o tiene una sola mácula, que es haber perdido la final contra Jaguares. Pero que en el resto del torneo fue un equipo de muy buena campaña, y por eso la gente le acompañó, en la magnitud en que pudimos ver en la cancha del Estadio Pascual Guerrero. Era un equipo que no tenía pausa. Un equipo de mucha velocidad, de mucho vértigo. Y no siempre eso le daba resultado. Hay momentos en que uno esperaba que la América tuviera un poquito más de juego. Y en esta oportunidad, no sé qué vaya a pasar. Hablo por este partido que le he visto. Pues tiene dos o tres jugadores, que ya complementados con otros, pueden perfectamente hacer un fútbol un poquito más pausado. No se puede abandonar la velocidad, lo que le dio resultado en el primer semestre, pero sí agregarle cosas. Yo considero que cuando hay jugadores que saben con la pelota, es mucho más fácil armar un sistema. Muy temprano para decirlo, pero esa es la idea que me deja el equipo. Destaco, eso sí, en ese partido, lo de este muchacho, Levin Balanta, que ha sido el mejor de la cancha. Yo creo que le he visto la mejor presentación a Balanta con América desde que llegó al equipo, desde que está en América. Y en esta oportunidad, no trabajando totalmente sobre la banda, que es lo que él hace, ganar raya de fondo, o intentar llegar para centrar, donde de pronto aparece con defectos. En esta ocasión lo vi, más bien arrancando por la banda y terminando por el centro. Cuando hacía diagonal hacia adentro, ahí con mucha potencia, brindó buenos réditos para el equipo y se le vio muy bien. Después América, pienso que en la mitad de cancha puede ganar mucho orden con este muchacho Castillo y con Sierra, porque Tapiero no es un mal jugador, yo pienso que Tapiero lo que es desordenado. Entonces, creo que ahí puede haber algo, ¿no? Importante para América. Suárez, el saquero central español, sigue haciendo diferencia, se marcó un buen gol de cabeza. Lo repitió porque le había marcado unos minutos antes, pero el árbitro invalidó la acción. De modo que ese es el panorama que deja América. Eso es, hay que esperar más trabajo. Tenemos unas cuatro o cinco fechas más para dar un diagnóstico. Pero por ahora concluyo en eso, que América puede jugar un poquito diferente a lo que hizo el torneo anterior. En el caso del Deportivo Cali, sí ve uno un equipo que no tiene evolución. Yo sigo pensando que Deportivo Cali tiene una buena nómina, pero está como estancado. No le veo avances al Deportivo Cali. Lo estoy viendo y lo miré en Palma Seca contra Tuluá y lo he mirado en este clásico y lo veo como estacionado en una forma de jugar que lo dejó en el puesto 14 en el torneo anterior. Lo de Lizarazo parece un caso juzgado. Yo no sé esos jugadores que no quieren estar, que tienen un malestar con el equipo y que la hinchada ya no los aprecia, como que no los siente. Es mejor darle la salida, darle la puerta libre. Yo siempre digo que amor rogado no sirve. Y Lizarazo se ve en la cancha sin alma. Todos sabemos que es un gran jugador, tiene una gran condición técnica. Pero no hay química, no hay química con este muchacho. Es una verdadera lástima. Vamos a ver cuando el Deportivo Cali tenga a Suti, cuando tenga en la cancha mosquera, que no termina de recuperarse todavía o no está habilitado aún, o lo del mismo caneo. A ver si cambia el equipo, porque es que la gente de todas formas sale muy desilusionada del estadio. Y sale, yo diría que desilusionada con ambos. Sí, porque es que el hincha ya como que está muy golpeado con todo esto, de los últimos torneos y particularmente lo que fue el semestre anterior. Sí, ese puesto 14 del Deportivo Cali no es nada digno. Y lo de América haber perdido con jaguares, la gente le sigue pasando factura al equipo. De modo que esperemos a ver con alguna esperanza, con alguna esperanza, porque no puede uno tampoco cerrar definitivamente la puerta. Porque si no respaldamos, no apoyamos a América y Deportivo Cali, ¿con qué nos quedamos? Esa es la verdad, ¿con qué nos quedamos entonces? El hincha de América ha tomado una decisión, o por lo menos en redes sociales, estaban convidando, invitando a que no volvieran al estadio. Yo en esa parte no me meto, porque es que el hincha le correspondió a la América de una forma de pronto inesperada y la América le falló en esa final. Esperemos a ver si América logra encantar a su gente para volver a traer al Pascual Guerrero y a ver si el Deportivo Cali de alguna forma evoluciona porque yo lo veo estancado. Dicen que los días del técnico están contados, dicen. Yo en esa parte no entro mucho porque yo no soy jefe de personal de los equipos, ni soy presidente ni contrato, ni le pago absolutamente a Araya. De modo que esperemos a ver que nos dicen el tiempo que no debe ser mucho. Cualquier decisión que tengan en mente los directivos del Cali, que la tomen ya. No esperen a que arranque la Liga Pasto para tomar decisiones. Por lo menos así lo veo yo.